¡Sí! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Alpente! Estaba muy atento escuchando a usted Gustavo ahí ¡Ah! ¡No! ¡Analizando acordes! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito todo eso! ¡Qué inspirado que es eso! Acá un acorde ¡Qué bello! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora una milonguita rápida! Esa que hace el Bogdán ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Te quiero! Bueno, ¿qué te voy a decir? Acá decir que tenga suerte No, 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 no Yo te deseo todo lo mejor a vos Porque sos el único que es hecho por el tango Algo que yo no lo presentía Bueno Y sos un monstruo Que lo disfrutes Que hoy cuando toques Que lo pases lindo ¡Ah! Bueno! Te juro que Lo primero que escuché fue lo que probaste vos Se me ponía la piel libre No sé cómo suena ¡Es lindo! ¡Es increíble! Increíble ¡Bueno! ¡A la barrio, papá! Bueno Todo lo mejor Que lo pases lindo Gracias Bueno Bueno ¡A la barrio! 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 ¡A la barrio!